Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Cantares, el programa que emitimos desde el Corral de la Pacheca en Madrid. Esta noche es una noche de solemnidad. Usando el término taurino tan en consonancia y tan entrañablemente unido a nuestra canción española, yo diría más bien que esta noche es una noche de alternativa. De alternativa de épocas y de sesión de trastos y poderes para que una dinastía gloriosa de Cantares no se extinga y perdure en el tiempo. Este es el más célebre baúl de la canción española. Perteneció a una reina, a una reina de la tonadilla, a Concha Piquer. ¿Quién no ha oído hablar del baúl de la Piquer? Tienes más kilómetros que el baúl de la Piquer, recorres más kilómetros que el baúl de la Piquer, viajas más que el baúl de la Piquer. Este es el célebre baúl de la Piquer. De él hemos sacado cinco trajes. Cinco trajes que pertenecieron a aquella emperatriz. Cinco trajes para que su hija, Concha Márquez Piquer, artista de apellido taurino y cancionero, se los ponga esta noche para encerrarse ya sola con cinco toros bravos de la canción española. Cinco toros bravos con los que se enfrentó en noches de recuerdo, en tiempos gloriosos de aplausos y nostalgias. Sábado de gloria de 1947. España se empezaba a reponer de las heridas de la guerra civil. Se inauguraba un teatro en Madrid, el Teatro Lope de Vega, y se estrenaba una canción, Lola Puñales. Él vino en un barco con nombre extranjero. Es la historia de la búsqueda más desesperada y angustiosa de un hombre que era hermoso y rubio como la cerveza. 1941. En Sevilla se estrenó esta canción. Tatuaje. Canta Morena. Una canción alegre, en una voz feliz y cálida. Y este es el traje de la historia de un camino de amor iluminado por cinco farolas en tierra extraña, llanto, lejanía, añoranza de lo español. Por eso os digo que esta noche es noche de alternativa. Porque Concha Márquez Piquér va a arroparse en los trajes de su madre para demostrar que la tonadilla española tiene una sucesora digna de aquella otra a la que llamaban Concha. Y así, entre dos conchas pasan del juego una que atardeció y otra que amanece en un nuevo resurgir de cantares. Yo os presento esta noche a Concha Márquez Piquér, tonadillera por la gracia de aquella otra tonadillera que la parió. ¡Aplia no! ¡Aplia no! Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaba Lola Puñales. Era una rosa flamenca que a los hombres envolvía, igual que los vendabales. Vino don Pedro I, un marqués enamorado y galán, pero la Lola, con mucho saber, lo despreció por don Juan. Y así la Puñales, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera, hasta que una noche la vieron penando los ojos de un hombre. ¿Qué dijo a su vera? ¿Quién ha encendido esa hoguera en tus ojeras de petenera, Lola Puñales? Que aunque no quieres dolores, matas de amores a los mejores y más cabales. Sin saber cómo ni cuándo tú te vas a enamorar, con el fuego estás jugando y te tienes que quemar. Y verás, entrañas mías, lo que son ducas mortales, cuando llores de agonía. Y te den las claritas del día sin dormir, Lola Puñales. Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía, lloraba Lola Puñales. Porque aquel hombre moreno se llevó pa' tu alabía, la rosa de sus rosales. Muso, te quiero y me muero, mujer, muso, te juro por Dios. Y si te vino mi acuerdo después, rey que en sus brazos cayó. Corrió como loca, buscando la reja, en donde de otra los besos bebía. Y un grito de muerte se oyó en la calleja, mientras que unos ojos quedaban sin vida. Vayan los jueces pasando, vayan firmando, que está esperándolo la puñale. Que no me importa esta pena, ni ir a la trena, que estoy serena y en mis cabales. Lo maté a sangre fría, por hacer burla de mí. Y otra vez lo mataría, si volviera a revivir. Con que apunte el escribano, que al causante de mis males. Por jurar cariño en vano, sin siquiera temblarle la mano, lo mató los labuñales. Con que apunte el escribano, que al causante de mis males. Por jurar cariño en vano, sin siquiera temblarle la mano, lo mató los labuñales. ¡Gracias! 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 Hecha por padres españoles, y naces fuera de España. Exactamente. ¿Dónde? En Buenos Aires. ¿Y cuándo vienes aquí? ¿Cuándo vienes a tu país? A mi patria. A tu patria. Pues, no lo recuerdo, pero me trajeron con un mes. Y después, a los ocho meses de edad, volvimos a América en una turné que hizo mi madre, que duró tres años. Volví a España, hacia los tres años y medio, los cuatro, y luego cuando ya tenía seis, marcié otra vez fuera, con mis padres, y ahí estuve, pues, que yo recuerde hasta los diez años. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu niñez, de tu... cuando tú eras pequeña, con referencia a tu padre, a tu madre, ¿tú qué recuerdas? Pues, recuerdo que fue una infancia muy feliz, con un gran cariño por parte de mis padres, porque era la hija única y, naturalmente, pues, me querían muchísimo, naturalmente, más que si hubieran siete en la familia. Y después, recuerdo muchos viajes, muchos trenes, muchos aviones, barcos, y luego recuerdo, pues, colegio tras colegio, a partir de los diez años. Tú eres hija de un ex matador de toros, Antonio Márquez, decían el Belmonte rubio, porque tenía los ojos rubios y era... tenía los ojos azules y el pelo rubio, ¿no? Y tu madre es morena, tú te pareces más a tu padre que a tu madre, ¿no? Bueno, yo creo que los dos han contribuido, ¿no? Un poco. Creo que el mucho, ¿no? Los cromosomas siempre quedan. Me parezco a mi padre en los ojos azules y en rubia, porque tú bien sabes que la parte de Río Tinto, por parte de mis abuelos, hay mucha gente rubia con ojos azules. Tú también eres de por allí, ¿no? Sí, sí, yo soy de Nero, yo soy muy cerca de allí, claro. Pues por eso tenemos los ojos azules, porque en Huelva, en Río Tinto, se da mucho este tipo de rubiez y de ojos azules. Tú eres, oye, conchín de las extraordinarias personas que nacen de la unión del toro y la copla, porque tu padre es mator de toro, tu madre es donadiera, entonces que tú tienes una esencia auténtica, ¿no? Pues no solamente por eso. Yo creo que hay mucha gente que puede nacer de padres que no son artistas y que tienen unas razas extraordinarias sin necesidad de que sean sus padres artistas, ¿no? Bueno, sigamos con tu vida. A los 14 años, ¿conoces a Curro Romero? A los 13. A los 13. A los 14 nos hacemos novios. ¿Quién se busca, él a ti o tú a él? El amor se encuentra, y casi siempre cuando es amor de verdad, son los dos los que contribuyen a ese amor grande. ¿Te casas? A los 17 años. ¿Tienes tu primera hija? A los 18. ¿Y tu segunda? Porque después viene otra más. La segunda fue al tercer año de matrimonio. Es decir, que se llevan tres años de diferencia. O sea, sé que lo tuyo fue un auténtico flechazo de amor. Lo nuestro fue un auténtico flechazo de amor. ¿Como el de tatuaje? Mucho más, porque da la casualidad que en tatuaje esta mujer va buscando a ese hombre rubio, y ese hombre rubio no la quiere. Y en este caso, los dos nos amábamos a morir. El vino en un barco, de nombre extranjero, loco entré en el puerto, un anochecer, cuando el blanco faro, sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer. Era hermoso rubio, como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón. Y en su voz amarga, había la tristeza, doliente y cansada, del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente, sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira, mi brazo, tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado, que nunca más ha devolveré. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre iré marcar, con este nombre de mujer. Él se fue una tarde, con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado, un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice, si está vivo o muerto, y si vuelve mi duda, buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador. Con una copa de agua ardiente, donde se ahoga mi dolor. Mira su nombre, tatuado en la caricia de mi pie. A fuego lento lo he marcado, y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar, te buscaré. Escúchame, escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí, sobre mi piel. Si te lo encuentras marinero, dile que yo muero por él. ¡Aplaux Willy! ¡Aplausos! 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 Ya sonó el tararí, ya mataste el primer toro, ya mataste el segundo, ¿qué pasa? Pues ya he matado dos toros, sí, sobre todo dos toros que yo nunca había toreado. Y hablando del mundo del toro, oye, ¿es difícil ser la mujer de un torero, es difícil ser la mujer de Curro Romero? No, la mujer de Curro Romero no, pero para ser la mujer de un torero hay que reunir unas cualidades especiales. Pero todo se supera cuando el amor lo puede. Hablando de amor, ¿tú te enamoraste del hombre o del artista? ¿De quién te enamoraste? ¿Tú de verdad crees que yo soy tonta? No, yo no, yo no me imagino nada, yo no, que te pregunto. Entonces, ¿cómo me voy a enamorar de un traje de luces? Me enamoré de Curro, que aparte de ser una bellísima persona, también es un gran artista. Pero cuando yo me enamoré, yo no la había visto torear. Y siendo tan buenísima persona, ¿por qué te has separado de él? No quiere decir nada ser buena persona para que de repente haya una incompatibilidad de caracteres. Y eso de que estamos separados, estamos separados físicamente, pero umbilicalmente no estaremos nunca. Sobre todo espiritualmente menos. Muy bien, pues todavía no te voy a tocar este tema más. Ya me basta. Gracias. Te lo agradezco. Lo que sí te voy a preguntar, oye, si las broncas esas que le pegan a tu marido, esas broncas que le pegan en el toro, merecidas o inmerecidas, tantas broncas como le pegan, ¿tú las sufres también en tus propias carnes? Sí, naturalmente. Claro que sí. Los fracasos de él son míos. Y los triunfos de él también. Él pasa el miedo, pero yo paso también un miedo interior, que es siempre el miedo a lo que le suceda y al fracaso de artista. ¿Él cuando llega a casa también tú le notas que sufre cuando ha habido bronca? ¿Se lo notas tú a él? Sí, sí, mucho. Se le nota muchísimo, aunque la gente crea que no, que le importa nada. Pues efectivamente cuando ocurre no está bien, sufre mucho y sobre todo no lo dice, no lo exterioriza, pero se le nota en la mirada, en su forma incluso hasta de andar. ¿Él antes de ir a la plaza, en la casa, tiene miedo? ¿Tiene miedo él? Él en la casa no se le nota el miedo, yo creo que el miedo lo deja en la plaza si es que lo tiene. O sea, sí, que todo el miedo que tiene lo guarda para la plaza, para la casa no... No todos los días, no todos los días. No todos los días. Porque eso depende del toro, ¿comprendes? Cuando el toro le embiste, Curro no tiene miedo. Conchín, cambiando de tema, ¿tú crees en las reencarnaciones en que las personas pueden tener varias existencias? ¿Tú crees en eso? Eso es una cosa muy difícil y muy compleja de contestarte, pero yo te puedo decir una cosa. Si tú volvieras a reencarnarte, serías un gato marrullero. Yo sería un gato marrullero. ¿Y tú qué serías, oye? Yo, un cóndor, que son los que se suicidan cuando no ven. ¿Crees en Dios, Concha? Profundamente. ¿Crees en las reencarnaciones y crees en Dios? ¿En las dos cosas? Sí, claro. Las dos cosas son, vamos, parecidas, ¿no? ¿De qué signo eres tú? Yo soy de un signo muy difícil. Yo soy de un signo muy difícil.